Es importante que arranquemos de vuelta y con mucho más horario en GAN, también el recorrido a Carmen de Areco, que volvemos a arrancar, que mucha gente me lo ha pedido y que durante estos tres meses que estuvimos parados con Salto Carmen de Areco me han venido a decir, ¿por qué no arrancás? ¿por qué no arrancás? ¿cuándo arrancás? Bueno, el lunes arranca el recorrido a Carmen de Areco con la vuelta de los mismos horarios que el año pasado, así que realmente estamos contentos de poder arrancar y que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Bueno, ¿cómo empezó el transporte con los chicos de la escuela? Con los chicos de la escuela arrancamos 6.40 de la mañana de Salto con dos recorridos por la ciudad y de ahí vamos a GAN llamando a los chicos y el otro colectivo, son dos colectivos que salen de acá para GAN, el otro colectivo va a Carmen de Areco, o sea, 6.40 sale de Salto, pasa por la garita de la ruta que va a GAN, no entramos a la localidad con un colectivo, el que va a Carmen de Areco no entra GAN, sí entra el otro, pero el que va a Carmen de Areco no entra y sigue derecho, pasa por la garita, pasa por la escuela y va directamente a Carmen de Areco. Sale 6.40, llega Carmen de Areco 7.40, perdón, 7.40, para qué te corto. Con estos teléfonos que realmente... Dale, llegamos a Carmen de Areco 7.40, ahí estamos 5 minutos, cargamos todo lo que es chicos, todos los que van a la escuela agraria de GAN, que tienen una matrícula de 10, 12 chicos que vienen de Carmen a GAN, por eso también se hace, ahí salimos para la localidad de GAN y estaremos llegando 8.40, 8.10, 8.10 a la escuela y 8.20 salimos de GAN para Salto, es en el transcurso de la mañana. En el horario de la tarde, para la Carmen de Areco, que es lo que estábamos diciendo, salimos a las 16 de Salto, pasamos 16.10 por ahí, más o menos por la garita de la ruta de vuelta, nos vamos a levantar los chicos que van a Carmen de Areco, nos vamos a Carmen de Areco y terminamos llegando a Carmen de Areco 16.40, volviendo 16.45 para Salto de Vuelta. Ese es lo que es el recorrido de Carmen de Areco. Y esto empieza el lunes. Esto empieza el lunes, lo que es la localidad de GAN, tiene mucho más horario ahora, lo que es la localidad y lo que es la escuela, para que al tener más frecuencia de chicos, más chicos, porque aparte de todo, nosotros agarramos un poco más de recorrido por el tema de que se rompió el colectivo de GAN, entonces al romperse el colectivo de GAN tenemos todo lo que es la llevada de chicos a la escuela. Tenemos dos recorridos y esos recorridos significan 120, 130 chicos que tenemos que trasladar, más los que están en GAN. Tienen varios horarios de salida, por eso incrementamos más horario, por eso tenemos 8 horarios de GAN para Salto y 7 horarios de Salto para GAN. Perfecto. Bueno, para más información, ¿la oficina, el Face? La oficina, en el Face mucha gente lo mira, mucha gente se informa, me consulta, que es muy importante, hay crítica, o sea, muy constructiva, excelente, me encanta que la gente, diga lo que está mal, me encanta, porque de esa manera aprendemos. Así que bueno, todo lo que quieran informarse, entre oficinas de 8 a 14 horas, si no, por el Face de la cooperativa o el Face mío personal, que también informamos.